No, es cierto, ya me acordé. Y el día de ayer cuando me daban la noticia, pues tenía varias ocupaciones y todo, pero cancelé varias cosas. Y a la misma vez había algo que como que me decía, no vayas. Y yo dije, no, yo tengo que ir. Y tengo que estar con mi hermana Ana, tenía tiempo de no visitarlos. Pues yo estuve mucho tiempo cerca de ellos, hacían ocultos en la casa. Pero de ahí por tantas ocupaciones y por algunas cosas muy personales, en vías del trabajo de la obra del Señor, nos expandimos a otra parte y nos limitamos prácticamente al tiempo. Y eso como que, esa distancia que pasó, me hacía como de repente no llegar. Pero dije, yo no tengo que estar allí. Y la verdad que hoy puedo decir que hasta eso Dios le concedió al hermano el último momento. Porque yo no iba con esa intención incluso de estar, pues. Yo sé que ya tenían organizado y todo. Y le pregunté al hermano y me dicen, no, no, pero esto no funciona así. No, pues entonces hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y bueno, gloria al Señor. Y puedo decir, hermano, con toda confianza, con toda bendición, que hasta el último momento Dios ha concedido esta oportunidad a mi hermana. Amén. Y yo me siento feliz por eso. Y quizás si me quebrando un poquito no es por otra cosa, sino porque Dios le concedió eso también a él. Amén. Qué lindo, ¿no? Amén. Fue algo que lo expresó en su corazón. Y no era algo que yo lo busqué, pero a Dios así le plació que estuviera acá. Amén. A él le plació, amén. Y de eso me siento privilegiado y de eso me siento bendecido. Gracias. Pero hay algo que a él le hubiera gustado que todos ustedes escucharan. Y es esto. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, Dios, al formar la creación completa y ver que todo lo que había hecho él era bueno, tomó la decisión de formar al hombre. Él tomó la decisión de formar al hombre. Y en la formación del hombre, él dijo, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. La creación, los árboles, los animalitos y toda la naturaleza, todo el cosmos, no tienen la imagen de Dios, sí tienen la creación. Pero al hombre en particular puso una línea. Y esa línea que puso fue que fuéramos a la imagen de él. ¿Y cómo existe eso, pastor? ¿Cómo es eso? Es que muchas veces quizás nos han predicado, nos han enseñado, pero por eso yo iba a ser bien breve esto, incluso le dije a ella y al hermano, ¿verdad? Porque sé que es... Pero quiero tomarme unos 10 minutos por lo menos para decirle esto. Pero al hombre dice que lo hace a su imagen y semejanza. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Amén. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Entonces, al hombre también, al hacerlo a su imagen, lo hace con cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Y es allí donde le da la formalidad al hombre a ser semejante a Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios es Espíritu Santo. Y al hombre lo forma con cuerpo, alma y espíritu. El Padre está en su trono. El Hijo, en un momento determinado, usó una función, vino a la tierra, murió por nosotros para redimirnos del pecado, pero ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero está el Espíritu Santo aquí. Aquí está el Espíritu Santo. Y ese es el consolador, ese es el que consuela, ese es el que guía. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, que estuviera consolándonos en estos momentos, humanamente, difícilmente soportamos este dolor. Sinceramente, humanamente, difícilmente lo soportamos. Pero aquí está el bendito Espíritu Santo de Dios consolándonos. Que Él lo dejó y dijo que Él se iba, pero que no lo dejaba solo, lo dejaba un consolador que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, ¿qué significa? El Padre tiene su función, el Hijo tiene su función, y el Espíritu Santo tiene su función. Ok. Ahora, ¿qué es con nosotros? Con nosotros lo que pasa es esto. Dentro de la humanidad de nosotros, existe cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu, Eclesiastes lo dice, ¿qué es el Espíritu? La vida. Por eso Jesús, cuando estaba en la Cruz del Calvario, ya en su último momento, Él dijo, Padre, te entrego mi Espíritu. Porque es la vida. Y la vida, el único que la da es Dios, y Él también se la lleva. Es exclusivamente de Dios. La vida es exclusivamente de Dios. Por eso cuando alguien dice que la vida no vale nada, y que no, pues está bien, lo respetamos acá. Pero yo le digo, la vida vale mucho. Porque la vida es de Dios. Y no es ni suya, es de Dios. Y no le puede restar importancia a la vida, porque la vida es de Dios. Entonces, vemos que el Espíritu es la vida. Dios toma la decisión, y Dios toma la determinación de llevarse el Espíritu. Hermana Ruth decía algo bien lindo ayer, y decía que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que va a pasar? Exclusivamente que el Espíritu, que fue separado por un momento, por un poquito de tiempo, de aquí de la tierra, Dios se lo lleva. Y cuando Él venga por su iglesia, entonces dice que Él mismo, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, ¡Aleluya! Él le hablará, y todas estas tumbas que ahora están cerradas, serán abiertas, porque el Espíritu vendrá sobre ellos, ¡Aleluya! y cobrarán vida, y se levantarán, ¡Gloria al Señor! en un cuerpo glorificado. Eso es el cuerpo. Atención. Quiero hacer ese punto. Ese es el cuerpo. Pero el Espíritu viene y cobra vida. Por un momento, Dios lo dio, ahora se lo lleva, luego lo devuelve. Atención a esto. El cuerpo, que es, el cuerpo es bien claro, el cuerpo es materia, y es polvo, es tierrita. Definitivamente. Así que, amigos y hermanos que están acá, nos amamos tan orgullosos. Sí, les voy a decir eso, pues, como buen amigo, pues, si usted y yo, lo único que somos es tierra, y a veces tantas cosas, ¿verdad? Amén. Pero está bueno que lo cuide el cuerpo, porque está emplorado el Espíritu Santo. Pero, recordémonos, cuando nos quieran subir a algo, a la cabeza, pues, recordémonos que somos polvo, pues, y que tarde o temprano, chicos y grandes, ricos y pobres, vendremos a este lugar. Oiga, chicos y grandes, ricos y pobres, un día estaremos en este lugar. Y aquí, no hay excepción de personas, porque este es el ciclo de la vida, que está establecido, que los hombres mueran una vez, y después el juicio. Amén. Y en realidad, esto nadie lo puede pasar por alto, porque es una ley. Y es una ley inquebrantable, nadie puede quebrantar esta ley. Ajá. Ahora, como ya me entendieron eso, eso está más fácil de entenderlo, ahora, y en la otra parte, ahí es donde se pone buena la cosa. Ah, ya le entendí, entonces el Espíritu de Dios se lo lleva hasta bien. Ah, en la tierra, sí, vamos al polvo, pues, ahí vamos a terminar, de todas maneras, ahí vamos a parar todo, ahí terminan todo. Ah, qué bonito, se acabó todo. Esto es lo que hubiera querido, el hermano que lo escuchara, y por eso, les quiero decir. El alma, el alma, todos los que estamos acá, tenemos un alma. pero el punto es que no nos han explicado muchas veces que es el alma. El alma claramente es el ser interior donde radican los sentimientos y las emociones. amén. Amén. El alma definitivamente es la que siente el dolor. Aleluya. Por eso, vamos a poner el ejemplo del siervo acá físicamente, cuando su alma estaba dentro de él, a él le dolía. pero ahora, aquí lo podemos agarrar a pedrada, lo podemos golpear, que no siente nada. Entonces, ¿quién sentía el dolor? El cuerpo del hermano Pedro, o el alma. Es el alma definitivamente. Ahorita él ya no siente nada. ¿Por qué? Porque su alma ha sido separada, y está reservada, según la Biblia, en un lugar hermosísimo, que se llama el paraíso. Aleluya. Se llama el paraíso. Antes se llamaba el seno de Abraham, pero después de que Jesucristo muere, recuérdese cuando aquel hombre estaba muriendo al lado de Jesús, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dijo, no, 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 esto está fácil. ¿Por qué? Porque aquel hombre reconoció sus pecados, él reconoció su falta. Entonces, ¿qué es lo que me va a estar, llegar a mí al paraíso? Reconocer mi falta. Aquel hombre rápido lo reconoció, el otro no, estaba ahí. Si eres el hijo de Dios, baja.